Irá, no queremos esperar más. Tía Celia, espero que todo vaya genial. Afife, nos veremos a menudo a partir de ahora. Hay una manera de hacer cada trabajo. No puedes hacer las cosas por tu cuenta. Afife, ¿qué quieres decir? Tía Celia, si estos jóvenes se van a casar, le preguntarás a nuestra familia por ira. Afife, ten cuidado con quien hablas. Tía Celia, no sé quién eres. Lo digo una vez y ya está. Afife, lo que usted dice nunca se hará. Tía Celia, entonces tampoco te daré a ira. Mi sobrino no es un vagabundo. O tienen una bonita boda o no se casan. Vamos, ira, nos vamos. Hola a todos, vino la tía Celia y dispersó a todos. La tía de ira actúa así porque no sabe todo lo que pasó. Afife es alguien que no lo aceptaría incluso si se le cayera la nariz debido a la arrogancia. Por eso creo que Celia lo frenará. Creo que no socavará el proceso matrimonial entre Orún e ira, al contrario, lo acelerará. Como les dije en mis vídeos antiguos, estoy seguro de que veremos la escena de pedir una chica. Nos esperan buenos días. Estoy esperando tus comentarios también. Espero al menos 2500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orún e ira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Ya llegarán mis nuevos vídeos. Manténganse al tanto. Adiós.